No veo el superchaco ¡Ay mira ahí están guardados de mí! ¡Variga adentro adentro! ¡Ay duele puta lo salvé! ¡Fuck it's fun! Pero ya... ¡El man es hardcore! ¡Marica es bien hardcore! ¿Podríamos ayudarte? ¡No! ¡Somos muy malotes! ¡Somos hardcore! ¡Los más hardcore! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde estás Leona? ¡Recalea no mire mi vida! Ya veo, muy bien recalea ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Marica no me tuve que haber hecho randuin! ¿Porque ya se no está haciendo nada de daño? ¡Si! ¡Ni el Shaco y mira con el tapé! Voy a vender esta model y me voy a hacerle Spirit Visage ¡Ay, Marica! Solo una sola ya! Ya la tengo Y no tuve que vender... ¡Wiii, viva! ¡Stand me! ¡Chosen of the sun! ¡Al llegar su puta leona! No necesito de transportarte tuyo, no veo ninguna ward por ahí en ninguna parte ¡Qué onda fue eso! ¡Máricamente le transporté a una ward que estaba ahí justo desde que desapareciera! ¡Qué rabuso! ¡Mmm, ya veo!